Algunos personajes en estos tres días intensificarán sus arachos de guerra sucia. Por ejemplo, ayer el partido político ya andaba haciendo circular unas herramientas con campañas, hablando mal de los políticos. Eso no concuerda con nosotros. Creo que la gente de Vallarta está cansada de llevar a cabo ese tipo de cosas. No queremos escuchar cosas negativas, queremos cosas positivas. Y nosotros como partido y como estrategia, pero sobre todo con una actitud de un candidato como la de Luis, que no le gusta ese tipo de cosas, pues eso perdea hacia el equipo. Que tenemos un candidato y un futuro presidente municipal que no cae en provocación, mucho menos nosotros. Entonces, en esa perspectiva, sí esperamos, sí vemos que alguien puede enojarse. Obviamente a nadie le gusta perder. Más sin embargo, nosotros vamos a estar echados para adelante. Vamos a estar muy cuidadosos y vigilantes de los mapaches. Vamos a ir batallando, porque también eso es importante. No podemos permitir, si los vemos andar haciendo cosas sucias y legales, pues si nos vamos a denunciar, eso sí que quede claro. Vamos a andar cazando los mapaches. Y han aprendido, y demasiado. Yo creo que ya de mapaches ya pasaron tantito cantudos, ¿no? Porque sí, de verdad, no se las acertaron varias. Y sí quiero volver un poco a la respuesta de mi futuro presidente. Mauricio, la credibilidad está a partir del momento que tú como partido y como candidato reconoces que en cierto tiempo de tu campaña no te benefician las encuestas. La credibilidad te da el hecho de decir públicamente, en los momentos de cada semana que vivimos, en qué condiciones nos encontrábamos, fuimos claros desde el principio. Fuimos escalando. Fuimos escalando. Fuimos todos los días ganando la confianza de la ciudadanía. Todos los días fuimos a tocar las puertas y les expusimos del por qué nuestro amigo Luis es y será el mejor presidente municipal que va a tener Puerto Vallarta. Impulsamos y reimpulsamos la estrategia a través de los guardianes, de la renovación. Y eso nos ha permitido, hoy por hoy, decirte, de frente y de frente a todas las personas que nos escuchan y nos ven, que Luis Mundial tiene ocho puntos de ventaja sin lugar a dos. Casar mapaches es señalarlos el día de la operación, el día de la elección, tomarles fotos, tomarles videos, porque están muy acostumbrados a andar bajeando a la gente en sus casas, ubicando a nuestros líderes como ya lo están haciendo, queriendo comprarles la voluntad, recogerles la presencia del elector para que el día de la elección no acudan a votar, prohibirlos, inclusive ya les andan estacionando carros en sus puertas para preventarlos como no les aceptaron el recurso. O por qué no también mencionar los doscientos pesos que pagaron por persona para que fueran a los cierres de campaña que hubo el fin de semana. O sea, todas esas cuestiones tenemos que cuidar y vigilar. Esos mapaches tenemos que, el día de la elección, casarlos, exhibirlos y ponerlos a la autoridad correspondiente. Esa parte sí nos vamos a entretener, porque sí, les vamos a, en el momento indicado, el que los agarremos, los vamos a grabar, los vamos a subir a las redes sociales para quemarlos. Porque eso ya no puede existir en cuanto a eso. ¿Cuál es el ámbito? Buenos días. Mencionan que...